Con Nyorka, y lo que hice no tiene nombre, yo le quiero pedir perdón. No, a ver, yo no tengo nada que hacer acá. Todo el mundo me odia, se hace los hipócritas conmigo. A pesar de que el proyecto acaba de empezar, Laura Bozzo está por salirse. Con la boca totalmente reseca y con fuertes malestares de cabeza, la presentadora Laura Bozzo ya está pidiendo salir de la casa de los famosos en su temporada 2 en la cadena Telemundo. Y es que toda esta situación a Laura Bozzo le trae muy, muy malos recuerdos. Yo no tengo nada que hacer acá con tanto enemigo. Yo prefiero irme. En cuanto se anunció que la conocida señorita Laura participaría en la segunda temporada de la casa de los famosos, muchas personas dudaron que esa posibilidad fuese cierta. Principalmente porque es de conocimiento público que la peruana no le gusta estar en espacios cerrados, debido a los múltiples contratiempos que ha tenido en el pasado. Me voy a hacer una progencia. Para este momento ya todos conocemos cómo es este programa de la casa de los famosos. Podemos decir que es un nuevo Big Brother. Los inquilinos están totalmente incomunicados del exterior. Y a través de cámaras y micrófonos podemos ver y escuchar lo que hacen 24 horas al día, los 7 días a la semana. Por esto mismo Laura Bozzo ya no aguanta el programa, pues le trae muy malos recuerdos. Que ella misma vivió en carne propia. Pero a ver, la señorita Laura sabía perfectamente a qué se estaba metiendo. No es como que nadie le haya explicado de qué trataba el show. Sin embargo la presentadora aún así decidió entrar, por el gran dinero que le daría a Telemundo. Y es que para este momento ya todos sabemos que Laura Bozzo no está muy bien económicamente hablando. Principalmente después de haber tenido fuertes contratiempos con el SAT, Laura Bozzo aceptó entrar al show. Más por desesperación que por estar convencida. Ella simplemente se enfocó en el dinero. Y parece ser que todo lo demás se le olvidó. Ahora la conductora está pagando las consecuencias. Y es que recordemos que Laura Bozzo en varias ocasiones ha tenido que ocultarse de las autoridades, estando completamente en aislamiento. Para evitar que las autoridades la encuentren. Esto mismo sucedió en México y en Perú. Yo he tenido problemas de bullying y siempre estoy como a la defensiva. De igual manera, un enorme escándalo que está siguiendo a Laura Bozzo. Es el que se vivió a unos cuantos días de haber iniciado la casa de los famosos dos. En esta ocasión Laura Bozzo no solo es la protagonista, sino que también la acompaña la polémica Niurka. Creo que mi actitud el día de hoy fue muy grosera con Niurka. Creo que no se vale. Desde hace varios años hemos podido ver que la peruana y la cubana no se llevan muy bien que digamos. Pero previo a iniciar el programa de Telemundo, ya veíamos venir todos y cada uno de los dimes y diretes que iban a existir entre ambas personalidades. Y deja de reírte de mí, Niurka. Oye, no estoy riendo de ti. Basta. No te sientas tan importante. Todo comenzó cuando la señorita Laura le envió un polémico mensaje a Niurka, riéndose de la manera en la que Niurka se había referido a ella. Todos somos seres humanos y aquí todos estamos vulnerados. Sí. Con sus propias palabras ella mencionó, Cuando tú entraste a trabajar a TV Azteca con la vieja momia horrible, esta vieja te sacó en un mes y medio del aire, mi vida. Yo no me estoy riendo de ti. No te sientas tan importante. Como era de esperarse, Niurka en ese momento no se quedó callada. Y por supuesto que se fue en contra de la peruana. En otro en vivo de Telemundo, Niurka mencionó, Primero que nada, yo no te dije vieja en ningún momento. Te dije fea. Laura, no te sientas tan importante, mija. Porque tú no me sacaste de ningún lado. Yo hice un talk show en una empresa. Firme por 30 programas de ese talk show nada más. Yo no suelo pedir perdón, pero creo que todos y cada uno de los habitantes de esta casa... Todo indicaba a que dentro de la casa de los famosos dos, Niurka y Laura, no se llevarían nada bien. Pero de repente ambas protagonizaron un momento muy emotivo. Laura Bozzo empezó a mostrar sus intenciones de querer salir sí o sí del programa durante un giro inesperado. La peruana nos dejó sin palabras al pedirle perdón a Niurka en pleno show. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.